y vamos 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 compañeros compañeros aguante venga saludo vale chicos vale ya no puede ser y me va hay verdad no puede ser chicos de verdad millones de años y metros de todo lo que es muy buena a todos amiguitos 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 a mi 수 sulphur y para ti está como una partida más de este fabuloso videojuego y vamos a ver qué tan no va chicos es a ver chicos saber concentrémonos porque aquí el que no se concentra no gana en este juego así que ojo hay uno ahí al fondo madre mía estoy ronco chicos hay uno que está por allá al fondo y si se asoma yo lo ahorita mismo le dispararía no acompañaron ay dios mío si lo rio chicos y lo rios ha vuelto si lo rios loco 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 ese va más con la que se va más con más con las chicos a la 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 que conexión chicos que conexión de verdad madre mía venga hasta luego crack venga hasta luego crack por favor no que le va uno para que le va uno por atrás le va uno por atrás chicos venga venga me quería robar suquila pero luego dije no a ver muy buen empiece de partida la verdad no está nada mal mate a uno si no me equivoco mate a dos no sé la verdad y ojo con nuestra madre mía cirorios de verdad el regreso de cirorios chicos el regreso de cirorios ya ustedes sabrán quién es cirorios es el peor jugador del mundo y madre mía willy vale con mucho cuidado con mucho cuidado vale de momento estamos hablando esta partida cosa que me gusta bastante voy segundo como siempre ya saben ustedes es que lo típico en mí es llegar al segundo lugar siempre sabes yo siempre tengo que estar segundo lugar porque porque sí porque si lo quiere la vida sabe yo si yo tengo un don especial sabe de la vida que siempre toca ser segundo sabe qué bonita la vida oye de verdad que mi conexión está yendo demasiado mal o sea sólo te digo eso ustedes no lo están anotando pero está yendo más lento que se busque una tortuga a ver aquí no hay nadie bueno espérate que ahora la peña está demasiado atrás y no quieren asomarse ni nada es un estilo hay diseño uy que hay uno por ahí hasta luego crack hay uno por acá hay uno por acá y me va a sorprender aquí cuidado compañero hola buenas tardes en catalán ojo 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 bro lo que acabo de hacer no me cago la conexión de mi alma no me cago en la con un que buena compañero un que buena que buena que buena que buena gente que buena madre mía loco que jugada que jugada compañero que te vas a sumar por allí madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía el internet madre mía el internet chicos madre mía el internet de verdad que le pasa a mi internet por favor en el día de hoy se le ocurre estar muy lento ay qué pena qué pena la verdad fue mi culpa fue mi culpa chicos todo mi equipo murió por mi culpa más que todo porque el internet se murió malísimo los señores chicos de verdad van a pagar ahora hoy mi dios ay señor mío ay dios mío esto fue demasiado feo a que feo chicos que feo y todo fue la culpa de internet de verdad hay uno por esa zona entonces en teoría debe ver más por acá en teoría ojo 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 madre mía madre mía de verdad el internet el internet chicos el internet es fabuloso chicos el internet viva el internet venga 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 más fiesta más fiesta cómo me dan cómo me dan cosas no entiendo chicos no entiendo venga yo voy a venirme aquí para que me sane al ay mi dios ay mi dios chicos ay mi dios estoy más muerto estoy más muerto oye de verdad el internet la verdad que espectacular espectacular voy a desactivar el internet mi celular chicos para que así vaya mejor porque es que va ahorita mismo más lento que una tortuga y no sé hace rato estaba yendo bien sabes vamos compañeros que buena 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 con el internet de ver hoy mi dios dios mío de verdad no chicos esto está feo esto está muy feo gente no se puede con internet no se cruzan ni nada chicos no se puede jugar de las sofás con un mal internet gente y eso que me interesa bueno o sea no es malo venga compañero compañero que te estoy marcando a ver chicos no voy a dejar de llorar y voy a tratar de hacer lo que pueda saber porque es un poco complicado no hay más vuelta a la hoja con mucho cuidado ojo hay uno por ahí un cazador madre mía madre mía ojo a bueno la situación es la siguiente hay uno por allá al fondo igual madre mía loco oye de verdad que asco dan las personas o sea que bien cuando me cuando quiero salir corriendo mi internet se le ocurre ponerse malo o sea esto es para llorar gente esto es para llorar chicos de verdad esto es para llorar ya no sé qué hacer con mi vida gente yo no sé qué hacer con mi vida en internet muy malo y es lo que hay o sea venga tarde y no sé cómo sigo segundos ya no sé cómo seguido segundos y con haciendo una mala partida gracias al internet sabes madre mía bueno pues nada gente de ver si mi internet fuera un poquito mejor la verdad venga chicos ya no voy a mencionar más el internet porque estoy aquí poniendo un montón de excusas pero es que no se puede gente no se puede no se puede usar no se puede voy a hacer lo posible gente voy a hacer lo posible y hasta venga va concentremos no le sorprendemos por la espalda le sorprendemos por la espalda tenemos una cierta ventaja por favor que no se encuentra dejado por la espalda que hay uno por aquí que está campeando muy bonito y te vas a comer pero lo mato lo mato lo mato venga hasta luego hasta luego crack vale 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 bien 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 en cuidado que nuestro compañero está teniendo ciertos problemas voy a cometer esa granada compañero venga cayó 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 bien bien chicos por favor vayan a sanarlo mi compañero no no por atrás por atrás de verdad no puede ser los espalderos bueno bueno espérate que estamos empezando a remontar no puede ser chicos de verdad que mala suerte oye de verdad esta partida madre mía quien es tú leonodis a no si leonodis madre mía los nodis la que te voy a meter no puede ser la verdad que mala suerte tengo muy mala suerte o sea en internet está yendo mal no se puede jugar es que mira esto va muy de muy va muy la chico va muy la no se puede madre mía y cómo me da no es que esto es imposible gente esto es imposible es imposible chicos esto es imposible o sea tampoco tan imposible pero es que está muy complicado a contarlo yo no puedo jugar bien sabe yo soy el segundo mejor de mi equipo y no puedo jugar bien con internet madre mía el willy y el otro mancando de cirorio espero que se vayan de mi equipo porque son muy malos tíos o sea son muy malos de verdad son muy 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 malos voy a voy a acompañar a cirorio porque oa chica a chico cicatriz porque es el más madre mía casi me matan loco no compañero compañero tratan cuando compras cuando compañero vamos 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 compañero compañero aguante Venga, hasta luego Vale, chicos, vale No puede ser, y me va Ay, de verdad, no puede ser, chicos De verdad, me cago en internet, me cago en internet Mil millones de años Y me cago en todo lo que Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Madre mía, gente, de verdad Es que esto es para flipar, chicos, de verdad Es que esto es para flipar Madre mía, Willy, compañero De verdad, bueno, pues nada, chicos En fin, madre mía, que feo Me cago en mi vida, loco Bueno, pues nada, chicos, en fin, esto ha sido todo La verdad que ha sido una partida muy mala No me gustó para nada, yo la voy a subir Para que ustedes después no digan El que siempre subes partidas que ganas y tal y tal Y pues nada, estas son las partidas que yo pierdo Por fracaso, así que nada, en fin Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!